Gracias por destrozarme Gracias por tus malos ratos Ya que por tu culpa llevo dos infartos Cúchela, 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 fuera de aquí No quiero verte jamás Por Dios que te aborres y contigo solo Sufrí, me pisoteaste, me diste Me dijiste que yo era un pedacito De mía, 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 mía Es tu malgata, tu tiempo, tu complace Tu ego, yo me busco a mis sueños Tú disfrutar la vida Sigue abriéndole heridas A los que más te quieren Sigue siendo lo peor Gracias por olvidarme Aunque me la hayas hecho a quemar ropa Gracias por alejarme De las parrandas y de tantas cosas Porque mis bajas ahora son mis altas Por no arrastrarme entre tus sucias patas Gracias por dejarme ser el que siempre soñé No te necesitaba Cúchela, 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 fuera de aquí No quiero verte jamás Por Dios que te aborres y contigo solo Sufrí, me pisoteaste, me diste Me dijiste que yo era un pedacito De mía, 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 mía Mía, 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 mía Gracias.